Música Como recordatorio Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡The doors are closing! ¡Suscríbete! ¡The doors are closing! The next stop is North Hollywood, transfer point for the Metro Glen line. origin platform is located upstairs and across the street. La siguiente parada es la estación North One, el punto de transporte para el metro Orange Light. La plataforma de abordaje se localiza en el piso de arriba al cruzar de salida. La segunda parada es la estación. La segunda parada es la estación de las dos pasajeros. ¡Gracias! 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 vamos a llegar a la estación esta estación será nuestra última parada todos los pasajeros deberán abandonar el tren por favor, recoja sus pertenencias periódicos